Facebook, Twitter, Instagram... Tan enganchados estamos a las redes sociales que no nos damos cuenta de cuál es la verdadera red social. La red social más grande que existe es la que una a los vivos con los muertos. Es la idea que recorre Trilogía de la Guerra, la última novela de Agustín Fernández Mayo y que nace de las sensaciones del autor en una visita a esta isla, San Simón, en la Ría de Vigo. Fue el azareto, refugio de piratas y campo de concentración en la guerra civil. Es una isla a la que no se puede visitar libremente. Me he quedado a dormir allí dos o tres días. Y bueno, aparece algo, aparece la sensación que planea durar por todo el libro de que los muertos nunca están muertos del todo. Pero por el mismo motivo me pregunto, ¿y los vivos? Estamos vivos del todo. Fernández Mayo recibe allí los mensajes que le mandan los muertos y los cuenta a través de uno de los personajes del libro. En la segunda parte de la trilogía, Kurt, el cuarto astronauta del Apolo 11, nos cuenta la historia de la segunda mitad del siglo XX americano. El mundo naif y bonito de la posguerra norteamericano, que supuestamente iba a salvar el mundo, de repente se va convirtiendo en una monstruosidad y aparece una vaca. Es decir, una monstruosidad que es lo que hoy día, por ejemplo, podríamos decir Donald Trump. A Kurt nadie lo conocía, porque él era el que estaba detrás de la cámara. En la tercera parte del libro, una mujer recorre las playas de Normandía y pisa el lugar donde murieron 100.000 hombres en la Segunda Guerra Mundial. Justo en ese momento, al otro lado del mar, se bota el Brexit. Y Fernández Mayo, a través de la protagonista, se pregunta por qué Europa, con sus nacionalismos, se divide, se maltrata a sí misma. No saben la cantidad de muertes, la cantidad de batallas, la cantidad de... son siglos para construir esto. Y de repente ahora, bueno, hay una especie de separación en base a unos criterios económicos que son siempre absolutamente relativos. Trilogía de la guerra es una novela que salta de lo actual a la historia. Fernández Mayo busca la cara B de la guerra civil, de Estados Unidos, de Europa, lo que queda oculto tras lo evidente. Y deja en el aire una reflexión inquietante. Es un error dar por hecho lo que fue contemplado.